Hoy es primero de abril, eso quiere decir que se estrena, úsame, se estrena, úsame Buongiorno, buongiorno, mi querida gente, estoy muy contento esta mañana porque por fin después de cuatro meses vuelvo a sacar música y esta vez, que música, que música, con mis amigos de Divicio que no se pueden perder esta canción increíble y ya comencé la premiere en YouTube, así que hagan swipe up y los espero ahí para charlar, hoy les voy a escribir algunas noticias que nadie sabe Querida gente, bueno, falta una hora para Úsame, así que no se pierdan esta fantástica canción con Divicio Lo quiero, bueno, vayan a la premiere de YouTube, voy a estar ahí charlando con ustedes y también algo increíble, me van a golpear chicos, algo increíble que 15 minutos antes del video, de la canción o estar en vivo con los Divicio aquí por esta Vamos, 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 vamos que comienza, vamos que comienza, se estrena, úsame, hagan swipe up, swipe up Quiero volver a estar en tu cama, usame si tienes ganas, usame si tienes ganas, ganas Quiero, aunque de a mí no quieras nada Úsame si tienes ganas, usame si tienes ganas, ganas Quiero, aunque de a mí no quieras nada, úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Quiero, aunque de a mí no quieras nada, úsame si tienes ganas, ganas Quiero, aunque de a mí no quieras nada, úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Quiero, aunque de a mí no quieras nada, úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas Quiero, aunque de a mí no quieras nada, úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas Pero ¿saben qué? Ahora voy a ver mis mensajes privados y voy a estar viéndolos como disfrutando de Usame y voy a estar reposteándolos. Así que los espero ahí y mándenme videítos. Así que los espero ahí y mándenme videítos. Así que los espero ahí y mándenme videítos. Si tienes ganas, ganas, quiero que de mí no quieras nadar Usame si tienes... ...de Buenos Aires y les quiero recordar que mañana voy a estar en la rural, en microteatro, haciendo mi show acústico. Que no se pueden perder. Aquí les dejo el link para sacar las últimas entradas disponibles. No se lo pierdan. Los espero. Nos vemos mañana. No se lo pierdan. Quiero volver a estar en tu cama. Usame si tienes ganas, usame si tienes ganas, ganas. Quiero que de mí no quieras nadar Usame si tienes ganas, usame si tienes ganas, ganas. Nos vemos en Cochela, no pegamos una chela En la madrugada, te comí con Nutella Contigo se revela Y ni te vela, se pone rela No me recuerdas. Hola amigos de los 40, ¿cómo están? Aquí Ruggero les quiero presentar mi nueva canción Usame, junto a mis hermanos de Divicio. Espero que les guste mucho. Chao. Quiero volver a estar en tu cama. Usame si tienes ganas. Para un evento histórico aquí en La Rural, Microteatro, los espero, 9 y media y 11 y 10. Aquí tenemos al señor Pedro Pascuale y al señor Francisco Sia, que son muy, pero muy parecidos. Y todo el tiempo se confunden, ¿quién es Pedrito? ¿Quién es Panchito? ¿Quién es Panchito? ¿Quién es Pedrito? Bueno, hoy tocan los dos juntos por primera vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Y tú extraño, yo no sé Y yo te miraba en donde estaba viento ¡Vamos! O puede que sí Y yo te quiero porque me me hambre el mar Y bienes para que así te doy Aunque me gusta el velo, me cajo el viento Me cajo el viento Y quizás sí Quiero volver a estar en tu cama O saber si tienes ganas O saber si tienes ganas, ganas Aunque no quieras nada O saber si quieres Probablemente no puedes maquillarte Aunque las noches están en tu voz Probablemente no puedes mi nombre O puede que sí Pero siempre yo no me encuentro Y que me extrañas aunque no se izquierdo Sé que antes fuiste pero yo me siento Pero yo me siento Probablemente no puedes maquillarte Aunque las noches están en tu voz Probablemente no puedes maquillarte O saber si tienes ganas O saber si tienes ganas, ganas Aunque no quieras nada O saber si tienes ganas O estar en tu cama Probablemente no puedes maquillarte O sea, has hecho todo mal Siempre pensaste que yo voy a regresar ¡Vale, guacho! Probablemente Quiero volver a estar en tu cama Gente querida, bueno, yo estoy en casa Hoy fue un día mágico Disfruté muchísimo Los dos shows de hoy Así que los quería agradecer Gracias por tanto, gracias por estar en mi camino Por seguir todo lo que hago Por escuchar mi música Los quiero realmente un montón Se viene muchísima música nueva Se vienen muchísimas cosas increíbles Y lo más lindo Es que todo esto lo vamos a hacer juntos Así que muchas gracias, los quiero Buenas noches